Hola buenas, soy Jory Rollo de Vilao Mat Sports y os voy a hablar hoy de la New Balance RC Elite V2 una zapatilla de competición pero diseñada para la maratón técnicamente como veis es una zapatilla con un drop de 8 milímetros esta zapatilla tiene un sistema de motor